Hola a todos mis suscriptores, esta vez quiero mostrarles la aplicación Apple Lucy que ya se las había enseñado en otra ocasión pero en este video mostraré como si se hace la transferencia de dinero a tu Paypal al canjear 50 mil puntos igual he compartido algunos videos en donde se ponen el código de promocional de 4 mil puntos y mi código referido es el que se observa en la pantalla que igual dejaré en los comentarios para que no empieces desde cero y bueno aquí hoy es sábado 22 de junio y el video pues se observarán dos días diferentes para que vean que si se realiza la transferencia y bueno aquí se está se pide el código de Paypal que es tu correo electrónico lo metes y le das en proceder te está cobrando un poco de comisión y ahí dice que ya se hizo de forma exitosa entonces si está funcionando ahorita les voy a mostrar como si se hizo el canje y bueno ya hoy miércoles 26 de junio me llegó el correo en el que me notifica que ya se hizo la transferencia de dinero a mi Paypal ahí se observa el correo y que en mi aplicación de Paypal también lo menciona y bueno aquí está el correo que dice a Pelusi le he enviado 104.35 pesos y pues obviamente Paypal también cobra una comisión de 10 pesos entonces llega de 94.33 la transferencia y bueno ahí se está observando el correo como tal que si está llegando les voy a mostrar en Paypal el correo bueno más bien la notificación y que ahí aparece ya en mi aplicación que ya recibí ese dinero e inclusive pues ahí aparece que es de la aplicación a Pelusi y vienen los datos como tal y bueno pues nada más para recordarles que la aplicación es esta que ves videos, haces algunas tareas y te da puntos y pues como les había dicho yo comparto códigos que se dan casi todos los días viernes que dan 4000 puntos y pues nada más para compartir mi código para que no empieces de cero que es REF109266 de igual manera ahí introduces el código de promoción y pues puedes canjear por recargas telefónicas aquí también te da la opción de enviárselo a algún amigo que ya tiene la aplicación que te pide su código que es el nick del amigo si quieren mandarme pues mándenmelo a mi código o algún código que tenga en los comentarios o úsenlo también para hacer las recargas que aquí aparecen o para mandar a la Paypal y bueno así está funcionando yo se los dejo ahí descarguen de la Play Store compartan también si tienen algunas otras aplicaciones funcionales que es lo 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 que es